Hey, buenas, ¿qué tal? Hoy os traigo otro capítulo del Dead by Daylight, donde veréis dos partidas, donde Vizio y yo nos metemos a jugar con otra gente, para seguir subiendo de nivel. En las dos partidas jugamos en el desguace Autohaven contra el trampero. Y nada más, y como siempre, dale a like para más Dead by Daylight, poned en los comentarios qué os ha parecido, y os dejo con el vídeo. Bueno, ya tenemos un motor, eh. Mataré, mataré, mataré. Eh, eh. Por razón. Cobrasado. Se ha pierdo. Se ha ido. Este parece que es nuevo, eh. 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 Eh, 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 está ahí, está ahí. Yo me he esperado a que le diga el otro, ¿sabes? Estoy detrás de él. Huye, huyele, oye, no más, güey. Bueno, sí, se está llevando al otro. Lo está metiendo dentro de la casa. Sí, 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 estoy al lado. A ver si sale, sí, yo estoy al lado de la casa. Mierda, ¿y sótano? Sí, sí, sí. Hostia, sótano. Porque vamos a ver si sale. Yo estoy vigilando una de las salidas. Ha puesto una trampa abajo, cágate. Uf, está jodido esto. Me voy a alejar un poco. Sí, te veo correr. Voy a buscar un motor, porque es que ese tío... Es que está muerto ya, ¿por qué la hoja tanto rápido? ¿Qué, qué, qué, qué? Porque está intentando escapar. Espérate, que creo que tengo... Sí, sí, no detrás. No. No, no, no. Puerta, puerta, puerta. Ventana, ventana. Uy, no más, güey. Qué mal lo he hecho, tío. ¿Qué, qué? ¿Pero cómo está aquí? ¿Qué? ¿Cómo ha hecho este asesino para llegar hasta aquí? ¿Se ha teletransportado? ¿Qué ha pasado? Ha hecho algo muy raro, eh. Ha hecho algo muy raro. Ha hecho algo muy raro este tío. ¿Te ha colgado abajo también? Sí. Ha puesto una trampa y se va. Ha puesto una trampa en las escaleras, creo. No, voy a intentar escapar, porque... No, no, espera, espera. ¿El tío sigue ahí? No lo veo. ¿No escuchas? El corazón se está alejando, ya no está. Pero cuidado que hay una trampa en las escaleras y delante de mí, eh. Cuidado con las escaleras. Por las escaleras o por la... Cuidado con la trampa delante de mí, eh. Quita, quita la trampa. Aguanta, aguanta, aguanta. Sí, aguanta, aguanta. Me queda todavía sangre aquí. Pero sí. Vale, vale. Y vámonos. Y me he curado ahora cuando nos alejemos. Vamos a ver quién está de aquí. Vamos a ver lo oscuro. Dios mío, tuyo. Oh, oh. Pero no creo que... Quidado, quidado. No viene, no viene. Vale. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Corre, 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 cabrón. Joder, ¿en serio, tío? ¿Cómo corre el tío? Me ha dado, me ha dado. Sí, sí, sí. Tiene algo raro, eh. A mí antes me ha cogido, pero... De una forma muy rara. Y dices, imposible que haya llegado. Me sigue a mí, ¿verdad? Sí, te sigue a ti. ¿Te parece tener alguna habilidad que le dé un impulso en algún momento? ¡Qué cagada, chaval! Me cago en la puta. Nada, que le he puesto una caja, una... Una mierda de estas y le he cagado. Me la he puesto delante yo, en vez de ponerse a él. Ah, y el ganchito aquí al lado, muy bien, perfecto. Bueno, en este como se va, voy a intentar rescatarte. Pone trampa. Dime si se va. Se está pirando. Pero no, no, no. Está rompiendo la madera. Y vuelve. Se está buscando, eh. Sí, lo he visto. Vale, se ha ido. No, no, aún está, eh. Jucho el corazón. Está aquí, está detrás mío, está detrás mío. Se va hacia el fondo, está encima de la colina. No, jucho el corazón, no, jucho el corazón. Que hay trampa, eh. Quita la trampa primero. Mantén, mantén. Vale, pues. Vámonos, vámonos. Vamos aquí detrás, no creo que no nos... ¿Qué? Cúrame, cúrame. ¿Cúrame? ¿No tienes botiquín? No, no, se me ha ido ya. Joder, acaba de coger a otro, eh. Sí, este va a salir. Tres motores, tío. Tres motores. Vamos a reparar motores a sacar. Quieto, quieto, callo. Vamos a correr hacia allá. Hice a la luna. Hice a la luna. ¡A la luna! Espérate que aquí hay otro que está, casi. No, no, olvídate, olvídate. De ese ya volveremos. ¡No! ¡Que sí, loco! ¡Que no está aquí! El otro ha muerto, tío. No, venga. Está viniendo. Te lo he dicho, joder. Era mejor irse. Coño, que está aquí, está aquí, está aquí. Corre, corre, corre. Es que... Es que... Creo que lo he... Joder. Pero este tío... ¡Eh! ¡Pero no se ve! ¡Guau! Este tío... Tiene algo que corre mucho. Porque me aparece al ladito... Que dices... ¿Cómo lo ha hecho, tío? Así está arreglado, coño. ¡Guau! No, mierda. Estaba rompiendo eso y me he ido hacia él. Buah, ya cabezas muerto, ¿no? No sé, porque estaba curado del todo, ¿eh? Me lleva abajo al sótano... Pero este tío lleva alguna habilidad de correr o utiliza algún hub, porque, o sea... Te aparecía detrás cuando... O sea, lo miras y está a 20 metros. Miras atrás y está pegado. ¿Esto le está viniendo hacia mí? A ver si tiene alguna habilidad este. ¡Eh! He bajado... He subido de ranking. No sé cómo. ¡Huye nomás! ¡Huye nomás! Y aquí hay un pincho, su puta madre. En serio. Mira, me va. ¡Bam! Joder. No tiene nada de que corra más, ¿eh? Este tío tiene algo de correr. Joder, tío. No lo puedo creer. Estoy muerto. Este tío tiene algún hack o algo, porque... Eso de que corra tanto de repente te aparezca detrás. Me ha quedado nada de subir otra estrellita y me he quitado una, tío. Ah, yo he subido por los que lo he subido. Taller, ruinas... Dice que tiene una hora de tiempo. Ah, pues ahora lo probamos. Vamos a estar ahí, miradme los tres. Tú eres el que va corriendo hacia la casita. Sí, 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 sí. Sigue, sigue, sigue. ¡No! ¡Corre! ¡Están más atascados! ¡Uf! Vale ya. ¡Eh! Están reparando el motor por aquí. Aquí hay uno. Vale, vale, vale. Debe de ser un trampero, porque no... No ha sonado ni la sierra ni... Bueno, el trampero tiene su cosa también. Te puede joder. Te pone bien las trampas, te puede joder mucho. Pero yo... Vale, listo. Casi... Casi prefiero que... ¡Uf! 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 ¡Hostia! ¡Esa es una motosierra! ¡Uf! 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 ¡Está muy cerca! ¡Has ido hacia el autobús! ¡Está muy cerca! ¡Uf! 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 Sí, sí, yo estoy también al lado. Yo estoy detrás del motor. Yo estoy en el autobús. Creo que no hay ningún cancho cerca, puede ser. Pues lo está llevando... Sí, arriba. Ahí arriba, en la montañita. Lo han... ¡Ah, sí, lo han canchao! A ver si se va. ¡Eh! ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado a la primera, el tío! ¡Huye, huye, huye! ¡Mira, mira, 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 mira! Mira un motor aquí, va a ir a... Casi le da, casi le da, casi le da. ¿A mí me voy a ir reparando? Sí, yo también. Me gusta el peligro. Igual, límite. ¿Qué entra el motor ahí? ¡Oh! Sí, creo que se va a escapar. ¿Están los autobuses? Seguramente están los autobuses. Parece que no se mueve de ahí, no sé por qué. Porque desde ahí se la puedes jugar mucho. Puedes putear mucho la asesina. ¡Mierda! No me gusta ese tipo de cosas ahí. Explotado. ¡Para el motor! Solo quedan dos motores. Es que ahí puedes putear la asesina. Te viene por un lado, saltas. Te viene por el otro, saltas algo. Puedes estar ahí todo el tiempo que quieras. Eso es una putada. Tiene que meter cooldown en los saltos. Me escucho muy cerca. ¡Joder! Yo he huido. ¿Te ha dado? No. No, no, no. ¡Hostia! ¡Solo queda el motor! Yo estoy... Estoy en un motor en la casa. En la casita que había al lado. ¡Uf! Al lado. Yo estoy ahora en una casita pequeña. ¡Oh! No, 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 no. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Me sigan a mí, me sigan a mí Uh, sí, yo estaba con la ventana ¡Me está con la ventana! Vale Yo estoy... Voy a buscar algún motor por aquí Mira, pero todavía oigo... Vale, ya no oigo la... Me está siguiendo, me está siguiendo... ¡Huye, huye! ¿Visteis a mí? Todavía ha oído Este ya está... Estoy en la cúpula esta rara En el taller, es un taller Coño, oigo la sierra ¡Guau! Tomás de no sé qué lo ha reventado Vale, aquí hay un motor ¿En la casita? En la casa que es el taller, al lado de la grúa Pero vamos a ver, vamos a salvar al tío este Porque solo nos queda un motor Vamos a ver dónde lo enganche y vamos a salvarlo Vale, ahí está, ahí está A ver si se va ¿Este asesino es el que se va o no? Hostia, es que lo tengo delante, chaval, asesino ¿Está campeándole? ¡Uy! No, está viendo por mí Vale, vale, voy a salvarlo Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Huye, güey! Lo he bajado ¡Huye, güey! Vete de ahí Vete de ahí, te curo, te curo, te curo ¡Huye, huye! Está viendo hacia nosotros, está viendo hacia nosotros, corre A ver, ven... No, no, no ¿Hacia nosotros? Sí, sí Lo he dejado atrás, tío, no sé cómo ¡Cura, cura, cura! ¡No, no! ¡Cura, cura, cura, loco, loco! ¡Cura! Está lejos, está lejos Está lejos ¡Déjalo ahí, que se muera! ¡Va, va, va, por ahí! ¡Ponete de la vuelta, de la vuelta, de la vuelta! ¿Qué hace? Está mirando, está mirando las taquillas Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a la casita, vamos a la casita Que hay un motor aquí En esta de aquí Pero, pero, creo que está viniendo Está viniendo, está viniendo, está viniendo Ve por detrás Sí que sigue, sigue recto, sigue recto Que nos está siguiendo, eh Gira, gira hasta la derecha, gira hasta la derecha Que no nos vea Está viniendo, vale Ahora hago el giro Adiós Adiós, muy buenas No sé si me sigue Yo me estoy yendo Vale, ya no me sigue, ya no me sigue, ya no me sigue ¡Buah! No sé cómo coño lo he esquivado, chaval Bueno, nos hemos separado Sigue, sigue Que siga Ya me he ido No, que siga Estamos reparando el último motor Vale, estamos con el último motor ya, eh ¿Y dónde hay una salida? ¿Qué pasa? Voy buscando una salida Este lo tenemos en 10 segundos No juegas, yo no veo ninguna salida, ¿sabes? Aquí Venga, venga Vale, lo tenemos Salidas, veo Veo salida Una allí y otra allí Ah, mira, estoy al lado de la chica Esta chica no la había visto hasta ahora ¿Qué chica? La chica Ah, estamos todos aquí Pero que la chica esta no la había visto hasta ahora ¿Qué viene? ¡Viene! ¡Joder! Madre mía Me estoy armando Había otra puerta Para allá Y el asesino, y el asesino Pobre chaval ¿Le ha dado? No, no le ha dado Vale, yo estoy yendo a la otra puerta Yo también La tengo delante La tengo delante de la puerta Sí, yo estoy delante también Mira, vale, pues empieza Empieza Yo esperaré aquí Pues a ver si viene el otro Lo curamos y nos escapamos todos Ya más sanos ¿Hay alguien caído? No, un punto rojo Está viniendo Está viniendo Huye, huye, huye Me voy, me voy, me voy Me he escapado, me he escapado ¿Lo has abierto? Sí, sí Vete a la otra puerta, vete a la otra puerta Pero voy a ver si se va Uf, se está yendo, se está yendo el asesino Vale, me escapo, me escapo Hasta luego, güey Uf, vale, me voy Y hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego